Bueno, como habíamos prometido y que la gente ya está participando con algunas consultas que han dejado en Facebook, nos vamos a meter de lleno a la actualidad de la provincia de Río Negro. Nos acompaña el Ministro de Economía, Alejandro Palmeri. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Buenas noches? Primero le vamos a pedir disculpas, sé que es muy alto. ¿Cuánto mide, Ministro? 1,94. ¿Qué edad? 36. Bueno, para quien no sabe, el Ministro fue 8 años Secretario de Hacienda de Roca, ¿no? Sí, sí. Las dos gestiones totales. Desde el mismo diciembre del 2003 al lado del ex Intendente Soria, hoy Gobernador. ¿Y cómo encontró los provincias? La verdad que lo han preguntado varias veces y siempre la pregunta decía referencia. Lo encontraron igual que encontraron General Roca. Bueno, lamentablemente, la respuesta es que no. Roca, si bien en diciembre del 2003 cambió también de color político, el doctor Soria le ganó en aquel momento por un escaso margen al candidato radical, heredamos un municipio prácticamente sin ningún tipo de recursos, pero con un nulo nivel de endeudamiento. Era como partir de cero. Lamentablemente, el 10 de diciembre del 2011, llegamos a Viedma con una situación de no cero, sino menos 10 o menos 100. La provincia está en una situación sumamente crítica. Esto no es una novedad. Pero sin recursos para afrontar ningún tipo de programa, pero con un nivel de endeudamiento que, sinceramente, uno desde el municipio y desde la campaña y desde la transición imaginaba que era un escenario negativo, pero sinceramente no imaginábamos que en tanta magnitud. Pero bueno, por algo yo creo que la gente eligió el cambio. Creo que esta situación que yo describo es fruto de una mala administración y eso es lo que la gente votó por amplio margen para que el doctor Soria maneje el destino de los rionerinos. Ministro, esta situación de complicada en lo financiero, ¿qué es lo que va a deparar en el futuro inmediato? ¿Qué complicaciones usted advierte? Ya un poco el gobernador lo dijo que los proveedores, por ejemplo, van a tener que esperar. ¿Pero qué significa esperar? ¿Dónde va a empezar la respuesta? Complicaciones las tuvimos desde el primer día que entramos. Ustedes supieron que dos días, Soria de Gobernador y yo de Ministro de Economía, tuvimos que viajar a Buenos Aires a reforzar gestiones para conseguir una asistencia financiera con lo difícil que hay en esta época del año, porque la Nación también tiene un presupuesto súper, súper acotado, son fechas en las que ya se están cerrando, y a dos días de un cambio, si bien no tuvo mayores modificaciones, la salida de Vudú de la cartera de Economía hacia la Vicepresidencia, hubo cambios menores en alguna estructura, o sea que nosotros estábamos llegando dos días después de toda esta modificación a Nación a gestionar una asistencia financiera. Situación a la que no estábamos acostumbrados, ni el gobernador Soria ni yo, ir a pedir o a mendigar, entre comillas, el término que hemos usado cuando estábamos del otro lado del mostrador, para poder pagar suelto. La ayuda está comprometida, va a llegar en el transcurso de la semana entrante, por eso hoy comprometimos y anunciamos el cronograma de aguinaldos para todo el personal de la Administración Pública. Hoy en el comunicado hacíamos referencia a un enorme esfuerzo presupuestario y financiero y nos quedamos cortos. Sinceramente, la situación que heredamos el día de diciembre hacía prácticamente imposible imaginar una situación de estar pagando los aguinaldos en la semana próxima, te lo digo con total sinceridad. complicaciones, la que te comento, proveedores que, bueno, ustedes lo conocen, están esperando pagos del gobierno, hay más de 400 millones de pesos en la tesorería para afrontar la respuesta... ¿Incluso hay constructoras ahí? Sí. Todo. Es decir, lo que se llama normalmente deuda flotante. La deuda flotante que vamos a heredar hacia el ejercicio siguiente. ¿Instrumento, algún bono se puede pensar en mí? Se están realizando muchas estrategias. Lo que sí es seguro es que vamos a, como toda deuda institucional y de la administración pública de la provincia de Bernero, la debemos honrar, no sin antes anoticiarnos y evaluar e investigar de dónde proviene. Hay deuda... ¿Hay sorpresas? Hay algunos montos que no dejan de sorprender. Como todo, hay algunas empresas que apuraron a cobrar todo antes de que termine el 10 de diciembre. O apuraron a pagarle todo antes del 10 de diciembre. No nos sorprende, era imaginable. Hay empresas con creencias muy, muy grandes, constructoras sobre todo. Pero también hay prestadores de servicios básicos o corrientes con organismos como Salud, como el IPRO, que la verdad que en principio desde lo político serán las prioridades a atender. Pero te repito, no sin antes analizar todas y cada una de las deudas que tenga el Estado. Ya estamos empezando, ya la tesorería está de vuelta en funcionamiento, estamos empezando a cancelar deudas que hacen a la actividad normal y habitual de la administración, por darte un ejemplo, una semana antes, 10 días antes de nuestra asunción, el 30 de noviembre recibo un mail de la gerencia de Telefónica anunciando que la empresa cortaba el servicio de Internet a la provincia, que hubiera significado comisarías, juzgados, escuelas, hospitales y el área de rentas sin ningún tipo de conexión, porque se le debían cuatro meses del servicio de Internet. Sinceramente, a eso hice referencia cuando te digo que nos sorprendimos por la manera de administrar, ¿no? Pero bueno, para eso estamos acá, se le va a poner el pecho a la situación y yo creo que así como no fuimos nosotros parte del problema, sí vamos a tener que ser parte de la solución y por eso necesitamos la ayuda y el entendimiento y el acompañamiento de todos, de los proveedores, de los prestadores de servicios, de los empleados de la administración pública. Palmeri, ¿cómo le va? Buenas noches. Usted mencionaba algunos de los puntos más débiles que encuentra en esta administración a partir de su ingreso. ¿Cuáles cree que pueden ser los más sólidos, los más fuertes a la hora de sacar a la provincia adelante? Creo que hay en muchos de los ministerios, incluido el que conduzco, buenos cuadros técnicos, hay buenos profesionales en muchas de las carteras que nos toca comandar. Creo que el material humano en muchas de las áreas es importante para empezar una reestructuración. Y hay algunas medidas, como así recién resalté lo malo, hay algunas medidas como creo la creación de la Agencia de Recaudación Tributaria, que es un organismo que está ayornado de las administraciones tributarias líderes del país, como son la de la provincia de Buenos Aires y la capital federal, que en resumen conglomera el área de rentas y el área de catástrofe, dos áreas que comparten la generación de datos y de información para la base imponible de contribuyentes. Creo que es un área en la que hay mucho para trabajar, se estaba trabajando bien, se han elevado los índices de recaudación, pero creemos que el año que viene va a ser un año en el que se puede profundizar aún más esas medidas. Y después creo que también hemos tomado bastante en serio y con un ritmo importante la tarea de reestructuración en las empresas públicas. Reonero tiene 18 empresas públicas, algunas con menor actividad que otras, algunas con servicios muy sensibles como Arsa, una empresa importante como es Horizonte, que no escapaban a la realidad de la provincia de Reonero. Estructuras totalmente sobredimensionadas, administraciones ineficientes y que demandaban del tesoro rionegrino año a año cada vez más recursos. Entonces creo que hay mucho para hacer en esas empresas y en las áreas que te comenté. Yo creo que todo gobierno nuevo llega con una fuerza nueva, vale la redundancia, con ganas de hacer. Y yo siempre lo resalto que tanto el gobernador como el vicegobernador provengan de ejecutivos municipales, a mi entender dos de los mejores intendentes que tuvo la época de la democracia en Río Negro. Así que soy más que optimista con que los cambios que la provincia necesita para salir adelante se van a dar en el corto o mediano plazo. Usted habla de reestructuración de las empresas públicas y habla de sobredimensionamiento. Nosotros escuchamos en los últimos días mucho sobre el sobredimensionamiento que tiene el aparato del Estado. ¿Cuál es la línea que divide este análisis crítico sobre el sobredimensionamiento de una idea de recorte que casi nos lleve a pensar el Estado como una empresa privada? No, no llevar al Estado como una empresa privada tampoco tiene de malo ese concepto. Si uno entiende a la empresa privada como que tiene que ser eficiente y administrarse en términos de eficiencia y de profesionalización. No tiene nada de malo pensarlo en eso, pero no es la línea de llevar al Estado a una empresa privada. Si las empresas públicas administrarla como tal, como empresas. Hoy el Estado rio negrino tiene 47.100 empleados públicos y más de 2.500 empleados en las empresas del Estado. Son una masa de cada 50.000 personas cobrando del Estado rio negrino llevado a una situación de que hoy, diciembre del 2011 Río Negro, de los ingresos que recibe mensualmente neteado de lo que tiene que transferir la coparticipación a municipios que es una obligación natural el 92% se va en personal. ¿No queda nada para otra cosa? De los ingresos netos, digamos, porque el 92% se tiene que destinar al personal. Con el 8% hay que afrontar los gastos de funcionamiento tener idea de hacer alguna obra pública y los vencimientos de deuda. Que la administración saliente tuvo la suerte que en el 2011 el gobierno nacional otorgó plazo y gracia en eso. No se utilizó, se mal utilizó, se siguió tomando endeudamiento y estamos en la situación que estamos hoy. Ese 92% me animaría a decir que es líder absoluto en cualquier administración pública en el país y hace al Estado de Río Negro sinceramente insostenible en el tiempo. Entonces la misma reestructuración que estamos haciendo en las empresas públicas ¿A qué me refiero con el sobredimensionamiento? Las empresas públicas tienen que ser administradas o les rige la ley de sociedades comerciales. Habla de directorios mínimo de 3 personas y sindicaturas de 3 personas. Había empresas públicas con muy bajo nivel de actividad directorios de 11 personas Otra empresa de 7 personas Sindicaturas plurales por demás Cantidad de empleados enormes en empresas con muy bajo nivel de actividad Todo eso demandaba a cada año más de 250 millones de pesos del Tesoro Provincial Ministro, un tema que no quiero que pase el largo Cuando habló de los aguinaldos se hizo un gran esfuerzo y se está cancelando la semana que viene el aguinaldo ¿Los sueldos? Los sueldos así como te dije recién que tenía que ser optimista en el curso de este gobierno sinceramente soy muy optimista ¿Hay otro compromiso de Nación de más envíos? Está presente El gobernador tuvo una muy buena recepción en el seno del gobierno nacional El gobernador dice necesitamos 90 días de ayuda de la Nación y después despegamos ¿Efectivamente es así? Es decir, ¿la provincia va a necesitar aporte para los próximos 3 meses en lo que es el sueldo? Ojalá, ojalá pueda ser 3 meses Yo estimo que si no es 3 meses será un poquito más En las reuniones que hemos tenido en el Ministerio de Economía de la Nación ellos ponen como ejemplo la situación de Chaco Al momento de asumir Capitanich su primera gestión Chaco era una de las provincias más asistidas desde el gobierno nacional para gastos corrientes Capitanich, todos conocemos que tiene una alineación fuerte con el gobierno nacional planteó una pauta de acompañamiento del gobierno pero en el lapso no mayor de un año y medio hoy es una de las provincias que si necesita asistencia del gobierno nacional lo hace para obra pública o inversiones de desarrollo no para pagar los sueldos En ese marco trataremos de hacer las cosas trataremos de hacer las cosas ojalá en el lapso de un año cada viaje a Buenos Aires no tenga que ver con pedir plata para sueldo sino para alguna obra importante para nuestra provincia que tanto la necesita hace mucho que las gestiones del gobierno están orientadas solamente a conseguir recursos para pagar sueldo a tal extremo que yo me animo a asegurar que hoy la provincia de Ruenero se había transformado en un fin en sí mismo no en un fin en sí mismo el Estado Ministro, otro de los temas que queremos abordar y vamos a usar dos audios que tenemos en ese sentido el tema de los contratados que es un tema que acá en Viedma ha pegado mucho vamos a escuchar a dos dirigentes Rubén Molina que es el representante de los porteros en UPCN y también a el titular de ATE que ha tenido reunión en los últimos días que es Rodolfo Guiar así que vamos a compartir a Molina y después a Guiar Con el Ministerio el Ministerio a través de la nueva gestión considera que hay gente que no está trabajando en la educación y puede ser que sea así porque la cuestión política no la maneja la organización nosotros de Estado y que no cumpla función no nos vamos a hacer cargo porque en realidad no pasó por la ley que corresponde y nosotros como trabajadores y como organización gremial tenemos un manual de misiones y funciones que clasifica al personal no docente que presta función en la escuela ese manual de misiones y funciones dice cómo tiene que ser el agente cómo debe ingresar y cuál es el perfil que tiene que tener y tiene que estar la parte del Ejecutivo como del gremio para avalar esa contratación y nosotros lo digo fuertemente hemos ido a la escuela nos hemos encontrado con personas que realmente no pasaron por esos estamentos y bueno lo hemos denunciado lo hemos hecho 10.000 cosas pero bueno este marcha es preso porque era una decisión política Rubén Molina representante de los porteros haciendo su aporte cuál es la visión de UPCN en este caso sobre los contratados no hay una cifra real de cuántos serían los contratados o el personal que está en condiciones y pierde su relación el 30 de diciembre ¿hay números en ese sentido? bueno todos sabemos que hubo un proceso de pase a planta permanente muy importante en este año 2011 de las informaciones que tenemos preliminares de la Secretaría de Función Pública que en este cambio de gestión pasó a depender del Ministerio de Economía sabemos que se cuenta con una planta de más de 4.600 contratados contratos transitorios que se llaman era mucho mayor pero todos sabemos que en este año como dije recién hubo un pase a planta masivo en la mayoría de los ministerios el delegado de UPCN recién hacía referencia y bueno es un secreto a voces el candidato gobernador del exoficialismo era ministro de Educación y fue expresamente el ministerio que mayor creció su planta de personal en los pocos meses del 2011 primero antes de una interna en su partido y luego en las elecciones generales estos datos constan en cuanto publicación o análisis hizo la Secretaría de Función Pública o el propio Ministerio de Educación creció en más de un 12% la planta en menos de 7 meses se incorporaron más de 2.800 agentes tanto en el plantel de porteros una cantidad importante horas cátedra otra figura que revistió un incremento sustancial en el 2011 y docentes hasta llegar a una planta hoy el Ministerio y el Consejo Provincial de Educación de más de 28.000 agentes ahora ministro los 4.600 es personal que queda sin contrato el 31 de diciembre los contratos transitorios como también lo hay en los municipios se renueva periódicamente en algunos casos mensualmente en este caso muchos los contratos se vencen el 31 de diciembre en cada ministerio se va a analizar también hago apropias palabras que dijo el señor Molina recién hay muchos de esos contratados que desempeñan tareas importantes sensibles y que son gente muy capacitada y útil en los ministerios y hay otros que ellos saben que entraron en el marco de una campaña política algunos hace muy poco tiempo que les cuesta hoy sinceramente encontrar o describir cuál es la función que cumplen y son ellos mismos los que saben que al no desempeñar ninguna tarea hay sus propios compañeros sus propios jefes inmediatos a los que nosotros pedimos un listado de personales y la tarea que cumplen es muy difícil de describir en resumen ni todos los contratados se van a ir ni todos los contratados van a quedar esto es un análisis que cada uno de los ministros y tenemos que hacer dentro de nuestras áreas y bueno esto es un paso más en esta tarea de hacer más eficiente el Estado ahora entre el paquete de leyes que se está enviando a la legislatura ¿hay alguno que contempla la situación puntual de los contratados algún mecanismo como se va a hacer o no todavía no se plantea el paquete de leyes tiene una limitación fuerte al ingreso de personal a la administración y un artículo que ya lo mencionó el doctor Soria que no tengo el texto expreso pero hace referencia a la análisis de situación o la presentibilidad de los empleados pero como te repito recién aquellos que sea muy difícil demostrar que cumplen algún tipo de funciones o que en la estructura de los nuevos ministerios carezcan de una función dentro de los organismos ¿hablando de contratado o de planta permanente? Hablando de contratado es la figura que menos estabilidad tiene con el empleo público pero se van a analizar todos los organismos está como así se redujo sensiblemente la planta de funcionarios se van a revisar los contratos hechos en el marco de la campaña electoral muchos de los empleados saben y lo asumen de que entraron en el seno de la campaña electoral del ex ministro del ex ministro Barbeito pero también hay mucho mucho para hacer en cuanto a aquellas personas que aún en planta permanente o funcionarios la verdad que es difícil encontrar un sinónimo de ñoqui la verdad que a uno siempre le es difícil encontrar un sinónimo de ñoqui pero no ha pasado en la mayoría de ministerios que dicen esta puerta acá trabaja el señor tal pero hace un año y medio que no viene es de roca o es de chipoleti el señor tal tampoco vino a presentarse ante las nuevas autoridades seguramente el señor tal sea una de las personas que deje de cobrar sueldos en enero también hay una planta una cantidad importante de personal en edad y condiciones de iniciar su trámite jubilatorio ahí va a haber intimación por parte de intimación no si bien la ley lo prevé pero trataremos los primeros meses del año de recordarle su situación de recordarle que la jubilación es un derecho pero también es una obligación y contamos con la buena con la buena predisposición de la gente de ANSES para acelerar todos esos trámites que sin duda hacen como te decía recién hacer más eficiente el estado y a encaminarlo en los guarimos o los carriles que es necesario para que sea sostenible ministro ya para cerrar el tema del contratado escuchamos algunos segundos a Rodolfo Aguiar titular de ATE bueno nuestra postura es de preocupación primero en que se establezca un mecanismo que sea transparente que sea responsable y serio que permita realmente individualizar cada uno de los casos y que no termine afectando realmente fuentes laborales genuinas nosotros no debemos de conocer que han sido estos trabajadores que han estado durante todos estos años en condiciones precarias quienes sostuvieron el funcionamiento del estado hoy el gobierno mantiene a rajatabla una palabra de cumplir con que va a despedir a los denominados ñoquis sus punteros políticos pero va a garantizar la fuente laboral de todos los que venían desempeñando tareas del estado y nosotros decimos claramente que bueno que este será un paso si realmente se cumple pero que hay que avanzar aún más las becas los TIC y estos contratos precarios tienen que ser definitivamente eliminados en la provincia como un mecanismo de contratación ¿algún comentario? no creo que bueno en digamos en resumen también comparte los lineamientos del delegado de UPCN en el que se separe la paja del trigo como vulgarmente se dice analizar cada una de las situaciones identificar claramente los ñoquis aquellos ingresos políticos y los instrumentos que que hacía referencia al final los TIC o esas becas de capacitación yo creo que fueron una de las herramientas más usadas y abusadas desde lo político en la campaña electoral nosotros en General Roca vimos en las oficinas de la empresa que recaba los impuestos provinciales siglo XXI cola de tres o cuatro cuadras en el mes de agosto y de septiembre que nunca en la historia de nuestra ciudad la habíamos visto periodistas radiales de diario y de televisión se acercaban a la cola y vengo a cobrar la beca de las elecciones la gente lo decía incluso en la misma cola de la empresa hoy en el gobierno vemos el nivel de ejecución del gasto y entre agosto y de lo que se inició en enero en agosto y septiembre se quintuplicó el gasto en becas y en TIC y al mes siguiente las elecciones volvió a bajar salvo que sea una casualidad si eso no tiene una connotación política y electoral o de puntero político me parece que que si eso no es así me parece que bueno es mucha casualidad que se haya dado entre agosto y septiembre Ministro le damos parte a María Paula con alguna pregunta Ministro pregunta a Miguel si en esta idea de reducir la cantidad de personal activo no se pensó en cambiar en reducir la exigencia de los años para la modalidad de retiro si el tema que reducir el tema de retiro anticipado daría una carga también de empleados pasivos y eso hay que analizarlo obviamente con el área previsional o con el ANSES o sea incluso la transferencia de la caja no permite se pensó se evaluó o no se evaluó no, no es una medida que se evaluó si acelerar o agilizar los trámites de jubilaciones que ya están en condiciones de serlo hubo dice no es verdad que el sobredimensionamiento del estado sea culpa de los empleados si puede el ministro garantizar alguna alternativa que le dé tranquilidad a la gente dice están haciendo pagar a la gente la ineficacia del gobierno que se fue nunca dijimos que el sobredimensionamiento es culpa de los empleados en esto algunos empleados y la propia provincia de Río Negro es víctima de una pésima administración radical a lo largo de muchísimo tiempo yo dar este tipo tomar este tipo de decisiones o este tipo de medidas que a nuestro entender son las únicas para poder redireccionar el estado y que sea sustentable son eficientizar el gasto partiendo por el concepto que se lleva el 92% de los ingresos de la provincia yo como te digo recién no son medidas simpáticas de tomar por eso hay que ser muy cauteloso y muy cuidadoso y analizar bien empleado por empleado pero te repito sé que los empleados han sido también víctimas de la mala administración y sinceramente deberían canalizar sus reclamos al gobernador o a los ministros salientes que hicieron de la provincia de Río Negro una empleomanía y la verdad que creo yo llevaron a la provincia en una situación totalmente crítica que es la que estamos hoy cuando nos recibió la primera vez la semana pasada con el gobernador Soria el secretario de Hacienda Juan Carlos Pessoa hola nos saludó hola gringo como te va tanto tiempo que fierro caliente que le daste que mal que está en la provincia de Río Negro lo primero que nos dijo y se están entre las provincias con peores indicadores del país la verdad que no nos fue para nada gratificante ese comentario obviamente que dijimos que íbamos a tratar de solucionar Rombreda ahora ministro más allá de esta situación de dificultad financiera que usted ha planteado que no conoce es evidente que se va a instalar en el transcurso del año la situación salarial los docentes lo van a plantear se va a generar ¿ha tenido posibilidad de evaluar el presupuesto que se está elevando está contemplando alguna ayuda en ese sentido? los presupuestos el presupuesto 2012 al igual que los presupuestos anteriores que elevó la provincia no tienen una pauta de incremento salarial si tienen la anualización de los gastos actuales con la planta actual con la planta actual lo que ¿por qué resaltaron? con la planta actual con los casi 50.000 empleados que tiene hoy la provincia que bueno por las medidas que venimos anunciando y la reestructuración y el análisis que vamos a hacer estimamos que que por ahí puede ser puede ser menor puede dejar un margen para la pauta salarial pero así y todo en los años anteriores que no se ha presupuestado pauta nunca se ha dejado de cumplir con lo comprometido en paritarias y en esto tengo que tengo que que recurrir a nuestro a nuestros antecedentes la ciudad de General Roca gobernada por el intendente Soria hace cuatro años que tiene exactamente la misma cantidad de empleados entonces cada peso que se destina a aumento salarial va a parar al bolsillo de esa misma cantidad de empleados entonces esperamos a poder estabilizar la cantidad de empleados a lo necesario en la administración pública ternerina minimizar al mínimo indispensable en las empresas públicas del estado y que cada crecimiento en la recabación propia o en la coparticipación nacional permita dar aumentos salariales a esa cantidad de empleados yo creo que durante la gestión del gobernador saliente en ocho años se incorporaron casi 15.000 agentes es un crecimiento de casi el 42% de la planta en una provincia que según el censo en ocho años no creció más del 10 o 11% entonces si bien el crecimiento vegetativo de la población y la prestación de los servicios hace necesario mayor cantidad de empleados un aumento que cuatriplica el crecimiento poblacional me parece que es como dije recién una empleomanía pero te termino de responder no se va a cumplir con todas las paritarias y vamos a tratar de cumplir con los incrementos salariales como te dije recién al terminar Roca en el municipio de Roca en los ocho años de gestión de Soria fue el municipio de la provincia de Arronero que más mejoró los salarios en términos reales de sus trabajadores Fernanda pregunta qué va a pasar con el IPAP si el organismo tiene alguna precisión en cuanto a su futuro no, el IPAP es un organismo que me han comentado funciona en el órgano de la función pública y con representantes sindicales no, no, no creo no hay sigue existiendo en la nueva ley del ministerio y va a seguir va a seguir funcionando se analizará su funcionamiento y si cumple los fines de capacitación del personal hasta se puede llegar a reforzar Ministro, no sé si ha tenido oportunidad de meterse de lleno en el IPROS siempre el IPROS tiene un déficit importante se ha planteado algún momento de reformular con otro aporte de los empleados ha tenido oportunidad de ver los números en ese sentido no, la persona que está al frente del IPROS es un contador el contador Fabián Esgal que entre sus 20 centros tiene que haber gerenciado también en la ciudad de General Roca una 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 vara social así que creemos que el trabajo de análisis el IPROS no escapa no escapa a la generalidad de la administración pública creemos que es sumamente mejorable se puede hacer una administración más eficiente ¿tiene los números de la deuda del IPROS con sus prestadores? Sí, el IPROS según lo que me manifestó el contador en el primer encuentro el IPROS estaría debiendo algo más de 30 millones de pesos y unos 90 el Ministerio de Salud a los prestadores creemos que son deudas priorizables entre todo la masa de acredencias que tienen los proveedores con el Estado porque son servicios sensibles hemos tenido reuniones para tratar sin escapar a la generalidad de análisis de las facturas y de las contrataciones tratar de dar prioridad para que esos servicios se mantengan Ministro hablamos del presupuesto el presupuesto lo presenta mañana si mañana está elevándose el proyecto de ley de presupuestos 2012 a la legislatura ¿qué otro proyecto está presentando la legislatura? mañana va la ley de presupuestos una pequeña modificación a la ley de la agencia de recabación tributaria que como mencioné creo que es una buena herramienta pero se modifica el nombramiento del director que no entiendo bien el porqué se había enunciado en un principio el nombramiento vía legislatura como si fuera un órgano de un poder de contralor o otro poder del Estado no es ni más ni menos que un funcionario que cumple sus tareas en el organismo de recaudación por excelencia así que bueno se va a reformular el nombramiento vía legislatura y va a ser nombrado como cualquier funcionario o como cualquier ejecutivo vía un decreto desde el área de la Secretaría Legal y Técnica se está andando la ley de emergencia que plantea un poco el tema de los contratados es la ley de emergencia que rige en Río Negro desde hace tantos y tantos años incorporando algunos artículos algunos artículos y una ley que bueno es un poco requerimiento de la de la de la Secretaría de Economía de la Nación es una ley que autorice entre comillas la solicitud de endeudamiento o de pedido de asistencia a la Nación por todo el periodo 2011 por un monto de 280 millones de pesos de los cuales esta gestión la gestión del gobernador Soria es beneficiaria solamente de la última transferencia de la que recibiremos la próxima semana para cumplir con los aguinaldos y más de 140 millones que recibió la gestión SAIS hasta el último día de su gobierno porque el 10 de diciembre recibió una transferencia de 40 millones para poder pagar los sueldos de noviembre en término así que bueno eso es una una ley que viene a regularizar la situación presupuestaria tanto de de la provincia de Rionero como de la Nación es decir que es un endeudamiento que te termina blanqueando para exactamente es una asistencia mayoritariamente ya recibida y que bueno que necesita su normativa de aprobación Ministro no sé si es su área particularmente o si puede dar precisiones con relación a esto ¿tiene alguna novedad con relación al SEM Rural? ¿El funcionamiento? No, estoy sincero lo desconozco pero bueno por ahí el Ministro de Producción te lo puede evacuar Bueno y para despedirlo también algún mensaje de aliento de la familia Bassi que dice que lo conoce que tenga una buena gestión por el bien de la provincia Amigos de la ciudad Bueno ya un poco para cerrar Ministro espero que en algunos meses cuando en otra edición que nos podamos reunir acá el panorama de la provincia sea un poco más alentado porque nos dejó un panorama realmente preocupado en lo que hace el financiamiento ¿no? Más que preocupado yo sinceramente no es mi ánimo exagerar para nada la situación ya el gobernador Soria desde el mismo momento de la asunción describió la situación de la provincia pero te reitero soy sumamente optimista este gobernador hoy intendente en el 2003 pudo sacar a una ciudad como Roca de un estancamiento grande y la dejó marchando de manera más que satisfactoria y transfirió un gobierno sumamente sañado financiera y presupuestariamente a su sucesor así que yo no me cabe la menor duda que con la conducción política necesaria que tiene este gobernador en el corto plazo vamos a estar hablando de otros indicadores económicos y seguramente en este programa los vamos a compartir Ministro ya que habló de los municipios sé que varios intendentes ya han desfilado pidiendo auxilio ¿cómo está en esa situación? ¿va a poder la provincia acompañar algunos intendentes? mira la verdad me hace me gusta que hayas tocado ese tema no escapa esta situación a la realidad con la que hemos encontrado la verdad una sorpresa enorme al encontrar que los municipios que fundamentalmente los municipios que cambiaron de color político o sea que que candidatos justicialistas ganaron la intendencia a intendentes radicales Caso Río Colorado Padiloche Jacobazzi y El Bolsón el daño que le dejaron a esos jefes comunales a partir del 10 de diciembre es muy difícil de describir anticipo de coparticipación tomados en periodos electorales a descontar en el mes de diciembre con el nuevo intendente una por lo menos irresponsabilidad total del gobernador saliente y de algunos de sus ministros que entraron en un juego político creo peligroso poniendo en grave peligro la continuidad institucional de muchos municipios como lo que te estoy describiendo y que ameritaron desde el mismo día de la llegada nuestra al gobierno de ayudas extraordinarias la verdad vergüenza ajena de esa situación y esos decretos que se dieron para con estos cuatro municipios que curiosamente son Jacobacci Río Colorado y Bariloche son municipios de ex administraciones radicales de una muy mala situación Río Colorado todavía no pudo pagar los sueldos de noviembre que obviamente van a ser acompañados en la medida de nuestras posibilidades para al igual que nosotros en la provincia enderezar el curso de las acciones y no me cabe duda que en el corto plazo lo van a poder hacer y en eso tengo que ser sincero la mayoría de los intendentes de los municipios gobernados por intendentes del Frente para la Victoria no han golpeado mi puerta hoy están en una situación por lo menos de poder afrontar los aguinaldos a fin de año sin pedir asistencia pero bueno creo que es una manera de hacer una manera de conducir y de gobernar y el mensaje a todos los intendentes fue el mismo nosotros lo vamos a acompañar pero hay que eficientizar el uso de los recursos puertas dentro de las comunas para hacer todos una provincia agronero digamos mejor administrados el ministro ha sido muy amable muchas gracias bueno vamos rápidamente un pequeño corto y ya comenzamos a cerrar un pequeño corto un pequeño corto un pequeño corto